Cogió entre sus coreanos vivas, de Honduras a guía de llamar. La guardó en un polliente con ir, igual que un tesoro se suele guardar. Su raza magia, su prema andadora, besó su nido imperial en copar. Y allá fue por aquella gloria de Honduras, que se llamó General Morazán. Tres Honduras, mi patria querida, la más hermosa que el sol nunca dio. Por ella doy mi sangre y mi vida, lo mismo que el brazo de mi gran avión. No hay otro pueblo más macho, que el pueblo calcacho, del cual me engolió. Y me orgulloso del cielo, de ser muy calcacho, por Dios y Señor. No hay otro pueblo más macho, que el pueblo calcacho, del cual me engolió. No hay otro pueblo más macho, que el pueblo calcacho, del cual me engolió. La guardó en todos los pelo y en este lugar es que quiero. No hay otro pueblo más macho, del cual me engolió. No hay otro pueblo más macho, del cual me engolió. No hay otrodulillón. Por ella no hay otro pueblo más macho, or não mo IP. No hay otro pueblo más macho, o que el pueblo más macho, europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!